Desde su fundación, FAMAE ha estado a la vanguardia del desarrollo y la producción de armas de alta calidad para las Fuerzas Armadas de Chile. Su compromiso con la excelencia se ha mantenido constante a lo largo de los años y su reputación de ingeniería precisa y soluciones tácticas superiores ha ganado el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Es por esto que en el video de hoy vamos a estar viendo las mejores armas hechas en FAMAE. Antes de empezar este video me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Vamos a empezar viendo a una de sus joyas, el SLM FAMAE. También conocido como sistema de lanzamiento múltiple, se ha consolidado como un logro sobresaliente en la industria de defensa chilena, destacando la capacidad de FAMAE para colaborar con socios internacionales como nacionales, desarrollando soluciones de vanguardia para las necesidades operativas actuales y futuras. Montado sobre un camión MAN 6x6, con reacción en las 6 ruedas, FAMAE ha demostrado su validad de lanzar cohetes de 160mm y hasta de 306mm con precisión y potencia muy altas. Desarrollado inicialmente en colaboración con industrias militares de Israel y desarrollos de automatización DESA, el SLM FAMAE refleja un enfoque centrado en la proporción de soluciones de tiro rápida, de respuesta y eficiencia operativa. El sistema incorpora un camión ya mencionado 6x6 MAN, con una unidad de lanzamiento adaptable instalada en la parte superior, que incorpora el avanzado sistema de control de fuego desarrollado por Nekulpan DESA. Esto garantiza una coordinación precisa y un control efectivo sobre el lanzamiento de cohetes, destacando la capacidad del sistema para abordar una amplia gama de situaciones operativas y tácticas. Además, con su capacidad para lanzar cohetes de 160mm a KULAR de alta precisión, con una carga explosiva de 35kg y una precisión de hasta 10m, así como misiles guiados de alcance extendido de 306mm, con una carga explosiva de 120kg y un margen de error de 1,4m. Su enfoque en la rapidez, la eficacia y la precisión refleja la dedicación de FAMAE a proporcionar soluciones de alta tecnología. FAMAE SAF El FAMAE SAF es una pieza icónica en la producción de armas ligeras de FAMAE desde los años 90, basado en el fusil asalto SG540 de renombre mundial y fabricado bajo licencia de SIG. El SAF ha sido adoptado por el Ejército de Chile, la Gendarmería de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. También ha sido exportado a otros países. Utilizando el mecanismo de retroceso de masas, el SAF es un subfusil automático confiable que dispara cerrojo cerrado, lo que garantiza una precisión y estabilidad muy altas en situaciones tácticas críticas. Esta es una versión acortada del fusil SIG 540, con un cerrojo accionado por retroceso y un retén que deja abierto el cerrojo tras disparar el último cartucho. FAMAE SAF se distingue por una construcción robusta con el cajón de mecanismos, la culata y el guardamano fabricados en acero y el pistolete y el guardamano fabricados en polímero, lo que garantiza una durabilidad excepcional en diversas condiciones operativas. Tiene características avanzadas, como la capacidad de fuego automático y semi-automático, y una capacidad de cargador de 30 disparos. El SAF ha demostrado su valía en entornos tácticos y operaciones de mantenimiento de la ley, estableciéndose con una opción confiable y efectiva para las fuerzas de seguridad y defensa de todo el mundo. Sistema de lanzamiento múltiple Tralkan de 70 milímetros Ha surgido como una innovación impresionante en el ámbito militar. Diseñado y fabricado por FAMAE para el ejército de Chile, dotado con una capacidad excepcional para lanzar hasta 20 cohetes de 70 milímetros, este sistema se ha destacado por su versatilidad y su capacidad de integración en una amplia gama de vehículos militares, tanto de rueda como de oruga. Está equipado con el sistema de control de fuego Nekulpan, que también utiliza el SLM FAMAE. El Tralkan excede una precisión y un control superiores a la media, lo que lo convierte en una herramienta esencial para las futuras operaciones tácticas y estratégicas del ejército de Chile. La presentación de este demostrador resaltó la capacidad del Tralkan para realizar tiros a tiros, ráfagas de 4 cohetes y ráfagas de hasta 15 cohetes, demostrando su poder de fuego y su versatilidad en una variedad de situaciones de combate. Además, su capacidad para operar en sincronía con el sistema de control de fuego Nekulpan demuestra la dedicación de FAMAE a integrar tecnologías avanzadas y sistemas de control superiores en sus diseños de armas, lo que resulta en una precisión y eficacia excepcionales en el campo de batalla. Con su destacado rendimiento en la demostración ante los altos mandos del ejército de Chile, este sistema se ha consolidado como un componente crucial en la estrategia de defensa de Chile, reforzando la posición de FAMAE como un líder en la industria de defensa y tecnología militar en toda Latinoamérica. Muvac Piranha El ya conocido Muvac Piranha, con más de 11.000 vehículos desplegados en todo el mundo y más de 4 décadas de experiencia operativa en al menos 20 países, se destaca como uno de los vehículos más confiables y versátiles en la industria militar. Fabricado bajo licencia en FAMAE, es diseñado para enfrentar una amplia gama de desafíos, evolucionando continuamente para adaptarse a los requisitos operativos más recientes. Su diseño compacto con un amplio espacio interior utilizable lo convierte en un vehículo altamente funcional y adaptable para una variedad de misiones y entornos operativos. Además, el Muvac Piranha está equipado con un sistema de protección modular e intercambiable que puede adaptarse a diversas amenazas, incluidos proyectiles, fragmentos, minas antitanque, minas tipo Claymore, granadas propulsadas por balas, dispositivos explosivos improvisados y proyectiles de artillería. Su sistema de protección activa contra misiles guiados antitanque resalta su capacidad para afrontar amenazas sofisticadas en el campo de batalla contemporáneo. En términos de movilidad, este sistema se destaca por la suspensión de ruedas independiente con un alto recorrido vertical de las ruedas, lo que garantiza su rendimiento excepcional en todo tipo de terrenos y en todas las condiciones climáticas posibles. Su alto rendimiento y confiabilidad lo convierte en un activo invaluable para las fuerzas armadas chilenas, en operaciones de mantenimiento de la paz, misiones de combate y una variedad de tareas tácticas y estratégicas. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video cuando se suba. Me gustaría mandar un saludo especial a los miembros del canal, que son John Ceballos, Rolando Nicolás, Kevin Jonás, Luis Alberto Navarrete, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar, Wango Wango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.